Son las 11 de la mañana Y madre mía, ya están hablando aquí por el grupo Por eso chicos, he querido hacer como este vlog Así yendo al cine, a Kinépolis Como hice con Infinity War Pero con un poquito más de cosas, ¿no? Grabando más con mis amigos Que somos bastantes, vamos a ir bastantes personas Y pues nada, ahí hablando un poquito de la película Lo que nos espera, tal Un poquito de tonterías Y a grabar un poquito el ambiente en el Kinépolis A ver qué tal, estoy súper hypeado Pues eso chicos Ahí, ahí, joder, madre mía Qué plano, cómo se nota casi youtuber Comenzamos ya con el vlog, que tampoco me quiero enrollar A ver si os mola Y nada, vamos a prepararnos Esto, hay que grabar escenas así todo el rato Y luego lo hago con la barbilla de Thanos Tres, dos, uno, dos Thanos ¿Qué es lo que queréis? Que te digas con que digan algo Vale Thanos se va a cargar a la vista Esa es mi teoría A ver Beto, si te acuerdas hace un año estábamos aquí Mañana juegáis contra el Moratalaz Así que mucha suerte y saludos ¡Buenos! ¡Gracias! 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 ¡Di quién va a morir! Mira, ves ese poster, ves ese poster Pues esos son todos los que matan a Thanos Es un homenaje a ellos Incluso Thanos se suicida por el bien de los muertos Bueno, aquí os traigo de vuelta a un chaval que conoceréis Básicamente por el canal, a ver, están directos En la Comic Con también Y... no Quería deciros algo A ver, Groot está muerto Está muerto Va a revivir Y se va a cargar a Thanos Esa es mi previsión Vale Vale, 1010 Y tú qué opinas, Farro Groot, Groot, Groot va a morir ¡No! ¡Groot está muerto! Porque está muerto no puede morir ¿Cuántos tíos aquí? Muere Thanos Muere Thanos Muere Thanos Superhéroes ¿Los superhéroes? ¿Los superhéroes? ¿Los superhéroes? ¿Los superhéroes? Yo creo sinceramente que... Thanos no muere, está claro Thanos no muere y luego van a revivir casi todos Incluido Spiderman Y van a morir todos entonces Menos Spiderman y Thanos que salgan amigos Y luego hacen un club social en el espacio molecular ¿A quién se viene al burger? Guille ¿Expectativas? Pues es que... Tengo que grabar así tío porque soy demasiado alto Agachate Bueno no sé cogerlo mejor Agachate, agachate Venga, hola, hola Hola, soy Tyrion Pues a ver, va a ganar tan un chaval, está clarísimo Está clarísimo Y por aquí... Espera, que me agacho Eh, hola Ese chiste ya lo he hecho yo Soy el que hizo una análisis en el vídeo de Manu Seguidme, está en el comentario de abajo Ahora ya sí que le he podido eliminar Se ha traído la camiseta del Joker al estreno de él Muy bien, ha tirado... Así que por la noche... ¿Cuándo son dos? El burger El lítico burger de antes Ha hecho mi madre que te deja de vender los... ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Eh? ¿No son las semanas después del cuento? Sí Hostia, algo, Meli ¿Qué tal te ha salido...? No, no, no No, no... Momento hasta el último pollo, chaval Si ya va a empezar... Estamos a nada Estoy más tenso que echar manden en Auca Park. Bueno, gracias a todos. Estamos a punto de presenciar algo histórico, ¿eh, Aguilera? De palomitas. Vale, bueno, hola a todos. Ya he visto la película. En realidad ha pasado un día y, bueno, no me puse a grabar, tipo como hice en Infinity War, aunque sí que he puesto así como esta posición en la cámara, porque, bueno, como digo, no me puse a grabar porque estaba en shock, o sea, estaba pensando en todo lo que había visto, procesándolo, o sea, pensando ya que era el final de una era, el final de la fase 3 prácticamente, una película impresionante, en serio, con muchísimas cosas, muchísimas, un tributo, un homenaje a todos estos años de Marvel. Sé que muchas personas han dicho eso, pero es lo que es, realmente. Entonces estaba como pensativo cada vez que ponía la cámara. Yo estaba pensando en todo. Bueno, los que hayáis visto la película lo sabréis. Tampoco quiero soltar aquí spoilers en este mismo vídeo, aunque ya muchos lo habréis visto, pero bueno, por si acaso. Y eso me lo reservo para un vídeo que quiero hacer, que, por cierto, haré como una encuesta en la comunidad del canal, en la pestaña de comunidad, para ver si queréis un directo y hablando con todos vosotros de absolutamente todo. Tengo planeado subir varios vídeos de explicaciones, porque he visto que muchos youtubers están subiendo cosas y tampoco es que lo digan ahí 100% todo bien, a lo mejor que tienen dudas o lo que sea. Pues tratar de darle como un sentido a eso, una explicación, siempre desde mi punto de vista, porque aún no se ha confirmado nada. Estoy seguro de que van a ir poco a poco confirmando cosas y hablando al respecto los directores, como han hecho con otras películas. Y ya está, pero muy impactado estoy. Me ha encantado la película, en serio. Tengo aquí ya el póster, el póster que me han dado en Kinépolis de la película. Es un póster enorme, no es como el de Infinity War, que para Infinity War me dieron. No, 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 es que este póster es enorme. Te lo daban por pillar la entrada. Y bueno, pues a enmarcarlo y a ponerlo, porque es que la verdad es impresionante. Y poco más que decir, muchísimas gracias a todos por acompañarme estos años, o sea, han sido películas brutales, han sido, bueno, ha sido un camino de lo más bonito y no podía terminar de una mejor forma, ¿vale? Porque es que el final es precioso, es perfecto. Un uso de la música brutal, en serio, Alan Silvestri es mi dios. Los personajes los han usado, bueno, una mejor forma imposible, de verdad, dándole su momento a cada uno, los que no tenían importancia o directamente los que no aparecieron en Infinity War, como es el caso de Ojo de Halcón, pues aquí en esta película, tiene un papelón. Muchísimo fanservice. También se ha hablado de eso y lo vi en más vídeos de críticas de los que vieron la película antes del 26. Muchísimo fanservice y es verdad, pero es que fanservice del bueno. Unas cosas que es como, madre mía, cosas que llevaban ahí desde, hacen muchas películas y las tienen en cuenta. Y en esta película es que terminan esos misterios, esas dudas y, guau, o sea, ningún fallo. Respecto a eso, ningún fallo ni cronológicamente, ni ningún fallo en torno al guión y todo eso, salvo algunas cosillas de la trama central, muchos lo sabréis que es de lo que se está hablando muchísimo, tratar de darle esa explicación, repito, los que ya lo habéis visto sabréis lo que es, pero salvo eso, todo lo demás es que tampoco le veo yo fallos en torno a la cronología y todo eso, las referencias, perdón, los homenajes, los personajes, no sé, yo lo he disfrutado muchísimo y seguro que vosotros también. Y nada, quiero que me pongáis abajo en los comentarios cuáles han sido también vuestras reacciones, vuestras primeras impresiones, estas han sido las mías y ya de paso en el próximo vídeo pues os saludaré. Y también quería mandarle un saludo a ese par de suscriptores que me encontré también en el cine, que no me lo esperé para nada. Muchísimas gracias a todos y si os ha gustado el vídeo, como siempre, darle like y apoyadlo, suscribiros y activad las notificaciones si no lo habéis hecho para muchísimo más contenido, compartidlo con vuestros amigos y seguidme en mis redes sociales para muchísimo más. Un saludo chicos y hasta el próximo vídeo.